Ante ayer lo entrevisté por primera vez en mi vida a Carlos Corach. Carlos Corach es un personaje a esta altura de la historia política de nuestro país, pero que los más grandes deben tener recontra presente, porque no solamente era el ministro del interior de Carlos Saúl Menem, sino que además era el que defendía públicamente su gestión, en los años en los cuales se impuso aquel modelo sobre toda disidencia. Carlos Corach recibía a los periodistas a la mañana en su casa y respondía a todas las preguntas y organizaba la agenda de los medios, que en ese momento era mucho más importante que ahora, porque había menos dispersión, no estaban todas las mil redes sociales, cada uno prestando atención a algo distinto, sino que lo que decían las radios y la tele era mucho más importante. Él fijaba agenda desde ahí defendiendo la parte más controvertida de aquel gobierno, que es lo que ahora parece haber quedado un poco en el olvido. A mí se me ocurrió entrevistarlo a Corach porque veo que hay en la nueva generación, en los que nacieron en esa década o en la siguiente, en los que ahora tienen 30 y poquitos o 20 y algo, hay como una especie de fascinación con los 90. Hay como un revival, un mirar para atrás y decir, che, ¿no estaba bueno aquello que vivíamos en los años 90? Y hay toda una generación que quizás asocia solamente a los 90 con dos cosas que ahora nos hacen mucha falta, que son que no haya más inflación para poder llegar a fin de mes y que las cosas valgan lo mismo porque el dólar vale lo mismo. Bueno, esas dos cosas pasaban en los 90. Esas dos cosas pasaron durante casi 10 años. Y, bueno, valía lo mismo. De hecho, uno se acordaba el precio de las cosas. Yo me acordaba lo que valía un caramelo, lo que valía un alfajor, lo que valía el bondi. Y pasaba un año y seguía valiendo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque valía en dólares lo mismo. Ahora, esa década también fue la década del hiperdesempleo, la década de las privatizaciones, de la entrega de nuestro patrimonio acumulado durante muchas otras décadas como patrimonio social, las empresas públicas, los resortes más importantes de la infraestructura, puentes, caminos, rutas, gasoductos, redes de alta tensión. Todo lo vendió Menem por muy pocas monedas. Y todo eso que se había acumulado durante mucho tiempo, que era riqueza social, además de privatizarse, se desmanteló en muchos casos. El caso más tradicional, más clásico y más impresionante, por lo increíble, es el de los ferrocarriles. En los 90, Argentina, como ningún país del mundo hizo en su historia, desmanteló la red de ferrocarriles. Y lo que se decía desde el gobierno era ramal que para, ramal que cierra. Decían, el que hace una huelga le cerramos directamente ese ramal, sin importar que ahí se conectara con una zona especialmente productiva del país o sin importar si ahí había un destino turístico al cual se podía llegar más eficientemente en tren como hace Europa, por ejemplo. Bueno, fue la década del hiperendeudamiento también. Y fue la década del desmantelamiento de un montón de sectores de la producción que, por la apertura indiscriminada a las importaciones que había en esa época y por el hecho de que el dólar estaba tan barato, financiado con los dólares que entraban por las privatizaciones y por el endeudamiento, dejaron de ser viables en Argentina. Se ha escrito muchísimo sobre el aspecto económico de los 90. Lamentablemente, en ese momento, el periodismo hacía foco en otra cosa, hacía foco en la corrupción. Entonces, cuando vino la alianza como reacción al menemismo, la alianza no discutió la raíz del modelo menemista y del uno a uno y de los cambios estructurales regresivos que había llevado el menemismo. La alianza prometió seguir el menemismo pero sin corrupción. Y eso fue lo que ganó en el año 99. Ahora, antes de eso, había aparecido el cuestionamiento a menem en las calles. Habían aparecido movimientos sociales que fueron aplastados por la represión en los primeros piquetes. Los piquetes que hubo contra el desmantelamiento de esos resortes productivos, de esas fábricas, contra la privatización de YPF. Los piquetes nacieron, de hecho, en el sur, en Cutralcó, donde protestaban los ypefianos que se quedaban sin laburo por la privatización, por el regalo de ese recurso natural. En esos años también protestaban los jubilados, que eran salvajemente ajustados en el altar de los acreedores y del Fondo Monetario, para hacerles cerrar las cuentas a ese modelo que beneficiaba a los que se enriquecieron bruscamente y que dejaba fuera a un montón de gente. Punta a punta, la convertibilidad multiplicó la desocupación por 3. De 6% a 18%. Después siguió subiendo, siguió subiendo hasta el 21, después de que ya menem había dejado el gobierno a De la Rúa y Cavallo había retomado las riendas de la economía con el gobierno del otro signo, que ahí te das cuenta de que en realidad era el mismo signo, porque terminó poniendo al ministro emblema de la década que supuestamente venía a discutir o a desandar. Bueno, en la época de Cavallo superfuerte, en la época en la que Cavallo implantó ese modelo, había una jubilada que protestaba un montón, que se llamaba Norma Pla. Ahora, probablemente los más chicos la conozcan solamente por la canción de Las Manos de Filippi, que después popularizó la Bersuit, pero Norma Pla iba una vez por semana, no me acuerdo si los miércoles o los jueves, a hacer marchas al Congreso en contra del ajuste a los jubilados. Había un montón de gente que no se podía jubilar, porque no había moratoria, entonces los que no habían tenido los aportes suficientes directamente llegaban a la edad de jubilación y se empezaban a cagar de hambre, como pasa en muchos otros países ahora. Norma Pla sí discutía el modelo de Menem en su raíz. Y en esta conversación que quiero compartir con ustedes, pone de manifiesto todo eso de malo que ahora dejamos de ver, parece, de los años 90, porque vemos solamente que ahí había dejado de haber inflación. Norma Pla discute en este audio que vas a escuchar con dos periodistas, con dos personas que trabajaban en la televisión. Uno, un periodista, sí, Luis Veldí, el primero que le discute, que era un hombre de ámbito financiero, un defensor de aquellas reformas a ultranza, que acompañaba a Gerardo Sofovich en polémica en el bar. Es muy impresionante escuchar este audio que vas a escuchar ahora, que dura como cuatro minutos, de 1994, que la semana pasada estuvo circulando. Se hizo bastante viral porque lo impresionante es ver que Norma Pla habitaba todo ese desastre del Menemismo. En su hijo arquitecto, que no tenía laburo. En ella, que no se podía jubilar. En los policías, ella les dice los batatas, que les ponía enfrente Menem para reprimirlos. Y en el cuestionamiento a la Argentina que había sido transformada de la noche a la mañana por alguien que además había prometido hacer todo lo contrario. Que era Menem, que vino, asumió diciendo que iba a llevar adelante un salariazo y una revolución productiva. O sea, lo contrario al desmantelamiento del aparato productivo y el cierre de fábricas. Fábricas que habían cerrado, en el caso de Norma Pla, desde mucho antes. Porque el Menemismo también vino a completar la tarea de los milicos en términos de destrucción de las fábricas y la producción nacional. Escuchá la voz porque nada de lo que diga yo va a ser más esclarecedor que volver a ese 94 para escuchar la Norma Pla hablar con Sofovich. Que además, se revela como lo que fue en este diálogo con una pobre jubilada. Cuando yo voy a pedir lo mío, lo que he aportado 42 años, ¿por qué me ponen las vallas? O sea, atrás de las vallas, los batatas que le estamos pagando nosotros. Pero policías con uniformes son. No sé. Yo lo he visto pegarle y tirar la gorra a un policía con uniforme. Pero por supuesto. ¿No quiere elegir también al jefe de policía? Le voy a contestar al señor y después le contesta a usted. Ya uno. ¿Por qué? ¿Por qué me van a poner las vallas si yo estoy pidiendo lo mío? Pero con una violencia... La violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. ¿Pusieron policía femenina? ¿Usted vio lo que pasó después de la represión esa? Escúchame, pusieron policía femenina. Agredieron a policía femenina. ¿Es que somos delincuentes nosotros que nos ponen tanta policía? ¿Por qué no van a buscar los churros que nos robaron nuestra plata? ¿Usted, Norma, está de acuerdo con lo que aconteció cuando cumplieron las 100 manifestaciones? ¿Usted está de acuerdo? Porque nadie estuvo de acuerdo. Ni aún los sectores políticos que se adhirieron estuvieron de acuerdo con lo que pasó. ¿Usted está de acuerdo? Escúchame, los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo, son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. Esos chicos, señor, porque ahí estaba mi hijo, que es arquiteto. Él no tiró piedras, pero yo sí que tiré piedras, porque no le tiré a la policía, le tiré al gobierno que estoy en contra del gobierno. Perdóname, pero los que sangraban eran policía, policía femenina, seres humanos. Yo no los vi. Yo no los vi sangrar a esa gente. Oiga, Norma, ¿y si usted se cruza con el presidente de la nación, le tiró una piedra? No, no le voy a tirar una piedra. Pero usted dice que la policía no se la tiró la policía, se la tiró el gobierno. No, quiero que me entienda, señor Sojón. Yo estoy tratando de entenderla, Norma. Yo le tiré al gobierno, y el gobierno no es el presidente de Venezuela, el gobierno es un conjunto de personas. ¿Me entiende? Que el gobierno, le voy a hablar franco, no nos da tirota, nos quiere matar a los viejos. Después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al congreso por deporte, o porque nos gusta ir a tirar las vallas, o ir a pegarle a un vigilante. ¿En qué taca ese jubilo, Norma? Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted, cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plato va a estar, a lo mejor no. Pero la gente trabajadora, el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así? No, quiero, no me pongas como ejemplo, Norma. ¿Y qué querés que le diga? Pero por supuesto, yo no voy a tener hambre, porque he trabajado exitosamente 34 años. Ah, yo no. Le pido mil perdones por eso, pero no voy a tener hambre. ¿Usted ve mis manos como las tengo? Sí, señora. Yo trabajé 42 años, yo trabajé en Bagley, en la fábrica Bernaliza, que ahora está cerrada. Pero la cerraron por la burocracia que hay. Ahí trabajé, 42 años. ¿En la Bernaliza? Sí. Pero esa fábrica... Sí, hace rato que cerró. Bueno, y trabajé en la fábrica Bagley. ¿Y después qué pasó, Norma? No sé, la plata mía no estaba. ¿Después fue autónoma o trabajó por cuentas propias? Trabajé por... sí, porque mi esposo era un cuadernador. ¿Y aportaba cuando era autónoma? Sí, sí. ¿Y cuánto está cobrando la jubilación? 270 pesos. Ah, o sea que está por el... bastante encima de la media. No es poco, le clavo es muy poco. No, no, yo digo lo que... Somos todos sensibles. Yo quiero que entiendan que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que... Es sensible el gobierno con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Ophobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. No es así. ¿Cómo no es así? Yo no veo la realidad que es así. Ahora lo seguimos. No es así, le dice. Me voy a ahorrar todo lo que pienso. Seguramente vos del otro lado también lo estás pensando sobre esta apretada de Sofovich y Veldia al aire. Vamos a tratar de pensar qué es lo que nos seduce de aquel momento. Porque cuando lo terminé de entrevistar a Korach, un amigo me dice... Qué década gloriosa, ¿eh? Y claro, es algo que flota en la cabeza de muchos de los que no la vivieron. Porque esa década era la década en la que valían las cosas lo mismo, pero también la década que tenemos asociada, y Korach juega con eso todavía hoy, a la mejora de la infraestructura, a que la Panamericana se ensanchó, a que aparecieron los supermercados, los shoppings, a que aparecieron los teléfonos nuevos, que antes era una garcha, que no podía tener teléfono porque tardaban 10 años en instalártelo. Pero, bueno, como dice Fernando Rosso, que escribe un montón sobre los 90, que escribió dos muy buenas notas en Panamá sobre esto últimamente, colega nuestro acá del Círculo Rojo, en Radio con Voz, para Menem fue derrotar a los telefónicos de Entel y a los ferroviarios del ramal que para, ramal que cierra. Fue como para Thatcher derrotar a los mineros. Fue su manera de decir, acá se termina la joda y creamos un nuevo consenso. ¿Qué es el consenso de Sofovich? Cuando dice, a mí no me vengas, yo trabajé 30 y pico de años siendo exitoso, le pido mil perdones. Empezaba a destejerse del tejido social previo de la Argentina y a construirse otro nuevo en el cual, si me va bien, te pido mil perdones, a vos que te caíste del mapa. Bueno, eso todavía late en nuestra sociedad y late muy fuerte, porque no es que los 90 se desanduvieron después. Los 90 entraron en crisis, apareció otro relato y otro sendero de crecimiento que también tuvo sus adeptos, también tuvo quienes los rechazaron, también tuvo quienes no los entendieron, no lo entendieron, como hay mucha gente que no había entendido los 90. Pero ahora volvemos al mismo circuito enfermante de la inflación y de no poder llegar a fin de mes. Y esa mega crisis, la hiperinflación que le sirvió a Menem para que la gente mirara para otro lado cuando las normas PLA se caían o cuando se caían los que se quedaban desocupados en Entel, en los trenes y en otros lados, ahora no termina de estallar, pero a la vez hace 10 años que está estallando. Entonces mucha gente harta quiere volver a dar vuelta la mirada ante el ajuste de las normas PLA del siglo XXI. Pero la verdad es que nadie ofrece, como sí ofreció Menem en ese momento, un horizonte por lo menos de mejora en esas cosas, en el acceso al consumo, en una idea de sociedad con ideales, con modelos como los tuvo los 90 también, que fue mucho más que un esquema económico. Fue Tinelli, fue Susana, fue Miami, fue las cuotas para el electrodoméstico y mucho más. Ahora, los 90 también fueron esto, también fueron esa violencia que acabás de escuchar que ocurría en la televisión, fue la represión a los piquetes, a los jubilados y a los que se quedaban sin laburo y fue ese oído sordo a la mina que decía con 5 pesos no me puedo comprar los remedios. Por suerte, esa mina dejó este tipo de intervenciones como legado para que hoy los que no se acuerdan lo sepan bien. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovitz.